... Ya estamos de vuelta y le vamos a hablar ahora de una de las actividades... ...que se va a llevar a cabo el próximo viernes aquí en nuestra ciudad... ...y que organiza la Hermandad del Santo Entierro... ...si es que después yo no me equivoco cuando digo que las hermandades... ...están durante todo el año, no solamente para sacar un paso... ...en Semana Santa, sino que están durante todo el año... ...realizando obras benéficas. Y este es el caso que nos trae hoy aquí... ...pues varios miembros de la Junta de Gobierno del Santo Entierro. Diego González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Díaz, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Yo con Rafael es que ya tengo pasión... ...porque Rafael siempre viene a mi programa. Cristóbal Navarro Benítez, escapatá que me ha dicho... ...está aquí, no sé qué sentar en esta plaza harta. No sé, tendrá miedo de sentarse aquí porque tú le preguntes. Vamos, no sé, se ha puesto allí en redacción, no quiere ir nada con nosotros... ...pero bueno, para otro día, para otro día. Bueno, próximo viernes. Próximo viernes, día 27, desde el 27 hasta el día 1... ...bueno, pues la hermandad de Santo Entierro, como tú bien has dicho... ...va a organizar este año Andalucía Especial. Ya estaba programado para el año anterior, es decir, para el 2014... ...lo que ocurrió fue que coincidió también con la fecha de fallecimiento... ...del ilustre maestro Paco de Lucía y tuvimos que suspender ese día. Y, bueno, pues retomamos otra vez la idea de organizarlo el Día de Andalucía... ...y ahí estamos. Yo creo, creemos que vamos a dar un espectáculo que no se ha visto nunca aquí... ...lo en Algeciras y lo que es la Plaza Alta, puesto de que van a ir muchos grupos... ...van a ir grupos de salsa latina, van a ir grupos de flamenco, van a ir grupos de... ...van a ir las dos bandas municipales, o sea, la banda de Amando Herrero y la banda de La Palma... ...van a estar las dos, una en cada día. Es decir, que va a haber una programación bastante dispersa. Y también se van a montar castillos inflables para los niños. Va también a estar el grupo de animales y enumando también a los pequeños. Por lo cual pensamos que, bueno, que vamos a atraer a la gente. Aparte de eso, bueno, pues el escenario y las carpas van a estar montadas... ...a partir del día 26 para el tema de lo de Paco de Lucía... ...para comemorar el primer año de su fallecimiento. ...y van a echar las carpas para degustación y tomar su refresquito o su cerveza. Ya lo está diciendo Diego, hay que recordar que el próximo jueves... ...Algeciras Entera va a recordar las figuras de Paco de Lucía... ...con ese lema, Algeciras suena a Paco. Rafael, siempre que hablamos con la hermandad del Santo Entierro... ...y tenemos la oportunidad de entrevistarte, no sé cómo lo haces... ...pero tienes una varita ahí que toca lo mejorcito que hay en el campo de Gibraltar... ...para estos temas sociales. Vale, pues mira, afortunadamente tenemos aquí en el campo de Gibraltar... ...hay muchos y muy buenos artistas, que no es solo el que sale en la televisión... ...y demás, aquí hay artistas que tienen sus discos en la calle... ...pero bueno, no son súper conocidos. Y de hecho, entre otras cosas, como ha dicho Diego, vendrá por ejemplo... ...el maestro Alejandro Muñoz, con su grupo Vocal Factory... ...que tienen unas voces extraordinarias, los alumnos y sus alumnas... ...desde el más pequeñito al más grande. Vienen artistas ya conocidas que también han estado con nosotros otros años en el parque... ...como es el caso de Lidia Farga, de Rocío Alconchel... ...tan chiquitita y tiene un arte que no se puede aguantar, las dos... ...y bueno, yo espero que esto sea un éxito. Rafael, tenéis ya dos actos con este... ...que va a ser ya, parece ser, para toda la vida dentro de la hermandad... ...uno en febrero-marzo y otro en verano con esos sones de Andalucía. Pues con sones de Andalucía llevamos ya cinco años consecutivos... ...si Dios quiere este año será el sexto... ...y la verdad es que está teniendo mucho éxito... ...está teniendo mucho éxito porque ya te digo... ...bueno, tú los conoces, son muy buenos artistas. Es que ya se ha convertido en una oferta veraniega en Algeciras. Correcto, de hecho el Ayuntamiento de Algeciras... ...lo tiene incluido en sus actividades, las actividades del verano... ...ya sones de Andalucía, afortunadamente. Afortunadamente, Diego, ¿eso para una hermandad significa mucho... ...el que haya calado dentro de la sociedad eventos de estas características? Sí, y tanto que sí, aparte de eso el trabajo... ...como tú bien le has preguntado a Rafael... ...bueno, pues estar contactando con todos esos artistas... ...para llegar ese día y montar ese espectáculo... ...son muchas horas de trabajo... ...es decir, que eso no se hace de hoy para mañana... ...eso hay que contactar con ellos... ...hay que decir si está libre para ese día, para ese evento... ...y son muchas horas de trabajo las que se llevan con eso... ...y aparte lo que es la hermandad y la cofradía... ...los miembros de la Junta de Gobierno... ...a la hora de estar en el parque, pues estamos de taquilleros... ...estamos de... ...de... ...cortando entradas... ...estamos con una barrita que ponemos también... ...es decir, que estamos trabajando... ...y son muchas horas de trabajo lo que la hermandad en este caso... ...conlleva. Diego, ¿crees que la sociedad va cambiando el concepto... ...de las hermandad y cofradías aquí en Algeciras? Bueno, le cuesta todavía y yo creo que en esta época quizás haya... ...no que vamos hacia arriba, al contrario... ...yo creo que vamos hacia abajo, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es que la juventud no se quiere implicar en el tema de hermandades... ...se quiere implicar solamente para ir de costalero o de cargador... ...dentro de lo que es la hermandad... ...pero aparte del resto del año, tú no cuentas con ellos... ...cuentas en este caso con la Junta de Gobierno... ...y la Junta de Gobierno ya se están haciendo un poquitín mayores ya... ...y para repescar a la juventud le cuesta... ...yo te hablo por lo que corresponde a mi hermandad... ...y yo pienso que las demás hermandades... ...pues están en la misma tejitura que estamos nosotros... ...hay algunas que tienen su grupo joven pero... ...son para momentos... ...no para llegar a trabajar concretamente con lo que es la hermandad y demás. Porque con este tipo de actividades... ...también se hace vida de hermandad, ¿no Rafael? Por supuesto, es que... ...es que eso, bueno, es el concepto como tú dices... ...yo creo que, yo difiero un poco en este tema con Diego... ...porque, oye, yo particularmente yo aprovecho cualquier momento... ...a través de las redes sociales, que tenemos tantos contactos... ...porque lo bueno de las redes sociales es que... ...tú dices, este evento por ejemplo... ...empezamos a compartirlo en las redes sociales y se entera un montón de gente... ...y yo cada vez que tengo ocasión aprovecho para decirlo en las redes sociales... ...oye, que las hermandades no es... ...por ejemplo, la nuestra, son todas, pero sobre todo la nuestra... ...que es lo que a mí me toca... ...que no es solo el Viernes Santo sacar los pasos a la calle... ...es que durante todo el año estamos haciendo actividades sociales... ...y eso no se ve, pero claro, intentamos de decirlo cuanto más mejor... ...para que la gente se entere, oye, que estamos en los comedores sociales... ...que se recogen alimentos para llevar al comedor, que se recogen... ...bueno, este año sin ir más lejos, en la campaña de Navidad... ...a la siglo se llevaron 20.000 pañales de adultos... ...por ejemplo, entre otras muchas cosas... ...entonces claro, yo de verdad aprovecho cualquier momento que tenga ocasión para decirlo... ...además me han dicho que cocináis muy bien en el comedor social de Salesiano... ...de Salesiano, bueno, hay una persona que es Luis Hidalgo... ...y la mujer del hermano mayor, Concha... ...que son las dos, bueno, las dos personas que cuando llega ese día... ...y ese momento, son los que se meten en la cocina... ...para cocinar el menú del día que vamos a dar. Volviendo al acto, esto solamente se va a realizar este fin de semana... ...el viernes, el sábado, el domingo, ¿cómo se va a realizar? Son tres días, es decir, el día 27... ¿A qué hora comenzamos el día 27? Comenzamos a las 12 de la mañana, de 12 de la mañana a 22 horas... ...es decir, que por la mañana habrá sus atracciones... ...habrá también momentos de su música y por la tarde, iden de iden... ...o sea que lo tenemos dividido en mañana y tarde. El sábado también, ¿no? El sábado también. Los tres días se van a ocurrir la misma hora, ¿no? La misma hora, de 12 de la mañana que comenzará... ...después habrá un parón, por supuesto, a las 3 o por ahí... ...y comenzaremos sobre las 5 de la tarde o las 6 de la tarde... ...hasta las 10 de la noche, para no molestar a los vecinos también... ...porque llega una hora que también empezamos a dar lata con el equipo de música y demás... ...es decir, hasta las 22 horas vamos a estar allí. Este proyecto, a priori, parece ambicioso y con ganas, ¿no? Es ambicioso, además, aparte de eso, como te he dicho al principio... ...ha costado mucho el formar lo que es todas las actuaciones y demás. Y lo que sí tengo que reseñar, bueno, porque si están los padres tomados una cervecita... ...los niños van a estar en los castillos hinchables. Va a venir el grupo de Animalli. Es decir, que vamos a darle también a los niños también que tengan también su momento. O sea, que no va a ser todo solo para los adultos. Rafael, leo también por ahí agrupaciones carnavalescas. ¿Se apuntan también? También hay varias agrupaciones carnavalescas. Algunas actuarán a mediodía, en el horario, en la banda horaria entre 1 y 3 de la tarde... ...y por la tarde en la banda horaria entre 7 y 9. Y va a haber de todo. Las agrupaciones carnavalescas, afortunadamente, bueno, pues se han apuntado varias. Y como estamos en época... Sí, 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 sí. Además, creo que este fin de semana también hay alguna barriada que organiza el volcán... ...así que todavía estamos en periodo, entre comillas, aunque estemos en cuaresma ya. Sí, sí, sí. A mí me duele la boca decirlo y la lengua. Bueno, y una duda. Si queremos picotear algo, ¿podemos picotear algo? Sí, por supuesto. Tenemos aquí lo que es la gastronomía andaluza. Es decir, tenemos las tapas típicas de aquí de Andalucía. Va a haber también erizos y va a haber degustaciones. Es decir, habrá un día, por ejemplo, el sábado o el domingo, se va a hacer o una potajada o un arroz, que va a ser popular, para que todo el mundo llegue con su platito, tal y cual, se tome. Y se tome su cervecita, por supuesto, o su copita de vino, con respecto a los erizos, su copita de manzanilla, porque aquí no hay chiclana, se van a manzanilla. Pero, vamos, que también está todo eso recogido en lo que es en el tema de lo que hemos hecho a nivel de Andalucía especial. Y, además, unos precios muy asequibles, precios populares. Ese tipo de precios, digamos, ¿eso es por dónde va el dinero? ¿Integro para obras sociales de la hermandad? Eso irá bien para la cofradía, en este caso, para la solidaridad profesional, y para atender a obras sociales. Es decir, las cofradías, en este caso, tienen, tú lo sabes muy bien que es igual que nosotros, tienen una salida de gastos. Entonces, una parte va a ir destinada a los gastos de la salida profesional, y otra parte va a ir destinada a la bolsa de caridad, por supuesto. Bueno, pues, Rafael, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por comunicarnos este evento en el que intentaremos estar y participar como ciudadanos, porque una oportunidad así no se tiene todos los fines de semana, de disfrutar de todo lo que tenéis ahí que nos ofrecéis. Desde aquí queremos hacer un llamamiento para que, por lo de Algeciras, en este caso, se acerque a la Plaza Alta, que más céntrico no puede ser, y que estemos ahí, y pasemos unos momentos bastante gratos allí, viendo lo que son los artistas, y por supuesto, disfrutando de la gastronomía andaluza. Diego, muchísimas gracias. A vosotros. Rafael, nos vemos. Nos vemos, y bueno, ya aprovecho la ocasión, como ha dicho Diego también, gracias a todas las personas que colaboran, gracias a vosotros por ayudarnos a difundir esta noticia, y bueno, y allí estaremos. Y como ha dicho Diego, el marco más bonito no puede ser. Hombre, estamos aquí en la Plaza Alta, ¿no, Diego? Hombre, está claro. ¿Querés decir algo, no? Sí, quiero decir que también tenemos, en este caso, el apoyo del que patrocina también, que es Puerta Grande de los Barrios, que es la persona que va a montar allí sus carpas y el que va a estar atendiendo al público. Desde aquí, bueno, pues agradecer el esfuerzo que van a hacer ellos para bien nuestro, y bueno, y para bien de los, en este caso, de los más necesitados. Muchísimas gracias a los dos, y muchísimas gracias a la Hermandad del Santo Antierro por estar hoy aquí con nosotros y organizar este evento, que durará desde el viernes hasta el próximo domingo. Muy bien. Muchas gracias. Y ya que le estamos hablando de Hermandades y Cofradía, en la noche de ayer se vivió el Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de Algeciras. La imagen que este año le tocó realizar dicho Vía Crucis fue el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Salió desde el Carmen y llegó hasta el Templo Mayor de nuestra ciudad, hasta la Iglesia de La Palma. Salió desde el Templo Mayor de nuestra ciudad, hasta la Iglesia de Algeciras. Salió desde el Templo Mayor de la Iglesia de Algeciras. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Gloria al Padre! 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 Gracias. 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 Bueno, pues ahí quedaban las imágenes de ese vía crucis organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradía de nuestra ciudad y que la imagen que este año le tocaba presidir el vía crucis era el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Gracias. Sobre hermandades y sobre el mundo Cofrade le vamos a hablar durante estos días y el próximo jueves volveremos con Bajo Palio tras ese parón del carnaval, ya que el jueves pasado se realizó la final del concurso canadalesco Ciudad de Algeciras 2015. Y hablándole del carnaval, ya saben ustedes que tenemos una tienda especializada de disfraces porque aunque pase el carnaval se van a ir realizando diferentes eventos y invita a ponernos un disfraz durante estos fines de semana e incluso en casas o fiestas particulares, ya saben, en juguetos van a encontrar ustedes los mejores disfraces. Y cuando hablamos de juguetos es porque vamos a hablar de carnaval. En la jornada de ayer grabamos unas entrevistas, no las pudimos emitir por el tema del tiempo y las emitimos en el día de hoy. Estuvimos hablando con Fernando Lozano, José Manuel Tapia y Ángela Núñez para que nos contaran un poquito qué tal fue la retransmisión de Donde Algeciras Televisión en el concurso carnavalesco. Bueno, ayer nos pudimos emitir esta entrevista por el tema de la cantidad de cosas que teníamos que mostrarles sobre el carnaval y las vamos a dejar para hoy. Ángela Núñez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Bueno, has sido la encargada de retransmitir el carnaval 2015 por Ondas Algeciras Televisión. ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia ha sido fantástica. Al principio estaba un poco asustada porque era la primera vez que me enfrentaba al concurso de agrupaciones, aunque soy una amante del carnaval callejero porque yo soy de las familiares y de ir por la calle, soy poco entendida, pero me he rodeado de dos personas, de un aficionado que es la Wikipedia carnavalera y de un requete aficionado y profesional del carnaval, aunque ahora estoy un poquito alejado, creo que porque no le queda bien ningún tipo, sobre todo. Y la verdad es que no me ha faltado de nada. Me he sentido muy arropada por los dos. Te hablo del colaborador que tienes aquí en la esquina de José Tapia y una nueva incorporación, creo, también de esta esquina que es Fernando Lozano. Ortiga de oro en el 92. Ya me va a poner pega, ya me va a poner pega. Bueno, uno de ellos, antes de pasar con ellos, uno de ellos come tela, ¿no? Come lo que le echen, ¿no? Eh... sí. Come... Come. Se lo come todo. Fernando Lozano, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la experiencia? Tú ya vinías de repetir con Juan Casal, ¿no? Muy buena, muy buena. La experiencia es muy buena. Yo ya había hecho algunas cositas con Juan en las finales. Y... pero esto ha sido... Ha sido muy bien, muy bien acompañado con Ángela y tanto, no sé, Tapia. A ti que lo otro. Y la verdad que ha resultado muy agradable. ¿Repetiríamos el año que viene? Por supuesto. Por supuesto. Tapia, buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal esta experiencia? Tú eras la primera vez que estabas en tele retransmitiendo, ¿no? Sí, he estado en radio otras veces, en Canal Sub con Enrique Tadeo y la verdad que la experiencia... Yo creo que he cumplido un sueño, ¿no? Además, le quiero dar las gracias por la confianza a la casa que ha tenido en mí, ¿no? Me lo ha puesto todo muy fácil. Con Ángela, genial, ¿no? Hemos conectado desde el primer día. Y con Fernando siempre conectado porque somos amigos personales, ¿no? Y incluso hemos salido junto a una agrupaciones y que ha sido, como dicen, una hemorragia de satisfacción. Felicidad y alegría. Felicidad y alegría. Alegría. Bueno, ustedes dos, vamos a ver. La final. ¿Qué os ha parecido este año? ¿Ha habido nivel? ¿No ha habido nivel? El nivel no solo es la final. El nivel ha existido durante todo el concurso. La verdad es que tanto en cantidad como calidad y la calidad también de la aficionada, ¿no? También es una alegría ver todos los días el teatro lleno. Era nuestra frase más repetida, ¿verdad? Sí, sí. Qué complicado lo tiene el jurado. Porque es que inclusive los pequeñines que se encargaban de romper el hielo tenían nivel para ser la primera vez que aparecían en las tablas de un teatro, que eso tiene que imponer un montón, ¿eh? Y a mí... La verdad es que la calidad existió en todo, ¿no? Hasta en la organización también. También, cierto. Porque transcibemos también, como nosotros hemos estado viendo a la gente de Tramoyais, con la rapidez que se movían en el escenario. O sea, la rapidez que había en el montaje y desmontaje de la Tramoya, es que ha sido positivo por todos lados. Por lo coja, por donde lo coja. Si hubiera que ponerle una nota al concurso, yo no le ponía un 10, yo le ponía un 11, porque... Le dábamos matrícula. Sí, porque tanto en organización, ¿no? Del tema de festejo, los jurados, el público, agrupaciones, Tramoya. Fue todo rapidito, nada va bien. Recuerdo que el primer día terminamos súper temprano, ¿no? Bueno, también el primer día se empezó una hora antes, faltó un grupo, efectivamente. Pero yo no había salido tan temprano nunca del teatro, siempre hemos salido de madrugada, ¿no? Una puntualidad casi inglesa, vamos. Sí, la verdad es que sí, no ha fallado, quitando el grupo este que falló desde el primer día, ¿no? Que venían de Marbella, creo que era. Marbella, también faltó uno desde San Fernando. Desde San Fernando faltó otro. Te recuerdo, José, que lo comentábamos aquí, que probablemente tan tarde se podían dar las pantallas. Hubo dos penalizaciones también. Sí, hubo dos penalizaciones por ahí. Que también son cosas que hay que recordar para que no vuelvan a caer en el error, ¿no? Las dos penalizaciones más bien han sido que han pagado la nueva dada. Por eso te digo que lo recordamos, yo creo que está bien recordarlo para que no caigan en el error. La comparsa china, la comparsa mixta, es que no puede ser que tú todavía estés en el escenario y ahí empezó a aparecer gente por detrás. La femenina, la comparsa femenina. Sí, femenina. Que empezó a aparecer gente por detrás. Y encima cantante. No recuerdo cómo se llamaba. Es que es Marbella. ¿Cómo yo lo vivo? ¿Cómo yo lo vivo? Es que era lo que dice él, la inexperiencia. Es la novatada. La novatada. Y sobre todo los que salieron como figurantes. Claro. La euforia del público, cómo lo recibían. O sea, que tanto las chirigotas son un máximo de 12 como la comparsa un máximo de 15. O sea, que era un archicol. Puedes salir de figurantes todos los que te den la gana. Tú puedes sacar 1.200 figurantes del escenario, pero que ninguno abra la boca. Mientras esté la comparsa completa, otra cosa es que tú saques un figurante o alguien hace un cambio en la comparsa con las chirigotas, pero tiene que quitar tú un componente para que se pueda dar ese caso. O sea, como los equipos de fútbol, ¿no? Si entra uno, tengo que sacar a otro porque hay un tope. Algunas agrupaciones traían, como por ejemplo, Cabelas Maci, traían a 16. Las chirigotas de la barilla eran 15 también. Las niñas también llevaban refresco. Y a par de ellos salían y entraban para hacer la paralla. No se iban cambiando entre ellos. Por ejemplo, uno cantaba un paso doble, se retiraba, entraba otro a hacer los cumples. ¿Y eso es positivo para el carnaval de que haya relevo o no es positivo? Yo no soy partidario. Yo tampoco. Nosotros somos de la vieja escuela y preferidos. Es purista los dos. Somos muy puristas. Yo, pues discrepo. Porque siempre es bueno tener gente... Tú ponte que llega el día de carnaval y se pone malo, porque si nos podemos poner malos, pueden ocurrir mil cosas. Y ahora no tiene esa gente... Eso ha pasado siempre. Eso siempre ha pasado. Bueno, pero macho, hay que ir evolucionando, ¿no? ¿Se acuerda el Rizzo en Cádiz con ustedes tocando la guitarra? Que parece muy malo. Se pone malos días. José Mario Rizzo. José Mario Rizzo, ¿qué pasó? El año que yo saqué Gris, quien me iba a decir a mí que yo me iba a vestir de Gris, él iba con la guitarra. Hoy viene de Gris, ¿eh? Hoy vengo de Gris, la gorra. El jersinito. Un poquito. Que él venía con la guitarra. Era él y Rafael Mantella, el pajarito. Eran los dos guitarras. Y el día anterior se puso malísimo. Y cantaba con una guitarra nada más, en el fallo. Y no pasa nada. No, si pasa, no pasa nada. Pero, oye, también eso estimula que la gente, pues se crea, el año siguiente pueden crearse dos grupos, porque hay tanta gente, entonces estamos creando nuevas, ¿no? Después están las ganas también de cada uno. Yo, por ejemplo, el año de la selección habitana del INE, en el 2001, me partí, maleolo, tibi y perones. Nada más. O sea, que fue una cosa. Hice el pasacalle e hice el tipo para el fallo, desde la viña, montado en un vespino. Te lo juro. Las callolas y cantito que sentado. Otro, si, cuando yo salí del hospital, pues salí del hospital y me llamó para acá, voy a cantar. Yo no me quedo sin cantar en el fallo. ¿Por qué era? Por eso están bien las ganas y las famas de cada uno. Yo tengo que estar muerto, Manuel. Yo lo que no estoy de acuerdo, perdona, José, a ver si no tiene nada que ver con lo que veíamos en el escenario, sino lo que rodeaba a los que venían a actuar, que inundaban las bambalinas e impedían que los profesionales pudiésemos ver el trabajo desde donde estábamos colocados. Los figurantes. Eran increíbles, increíbles. No es los figurantes lo que dice ella. No, los figurantes no. Los acompañantes de las agrupaciones. La novia. La novia. Es que mira, es muy importante saber estar. Mira, los compañistas se volvían locos, los pobres, porque querían que nosotros estuviésemos cómodos, que viviésemos bien. Yo entiendo una cosa, yo entiendo una cosa porque nosotros hemos salido de unas agrupaciones de que nosotros vayamos a cantar afuera, entonces es normal que venga tu novia, tu mujer. Sí, pero siéntate en el patio de butacas. Porque a mí me ha pasado que ha venido mi novio y mi mujer y en ciertos sitios no te dejan de entrar. Es que es lo suyo. ¿Qué ocurría? Te dejan en los camerinos. Mira, no va a estar esta muchacha, a este hombre, al primo, el que venga pasando frío, pues mira, los camerinos aquí. Claro, o al patio de butacas. Es que el patio de butacas, perdona, pero está, entre comillas, no puede entrar porque tú tienes que pagar una entrada. Claro. Y para ti, para tuve, a ver tú a este grupo nada más y eso sí lo hay también, porque si hay lleno. Ahí está, porque si hay lleno, como es todo lo mismo. Pero eso obliga a que la gente compre su entrada y vea no solo tu agrupación, sino las demás agrupaciones. Sí, pero mucha gente, Ángela, que la compra, ve la actuación y se va. Pero te va a comprar su entrada y se va cuando quiere. ¿Entiendes qué te digo? Yo soy un asiduo en el Falla, en el Falla. Que me parece muy mal ese gesto. De ver el concurso en Bambalina. Yo voy al Falla y veo el concurso en Bambalina. Yo de eso me he tragado una final entera en Bambalina. Pero es que para estar en Bambalina hay que saber estar. Pero tampoco puede estar todo el mundo, no porque no se sepa estar, sino por cantidad de personas. Porque tú imagínate que cada uno dice, no, yo sé estar. Porque tenés a 30 allí, cantando para un lado, para otro y molestando a todo el mundo. ¿Cómo se evita, cómo seleccionas tú quiénes pueden entrar con la agrupación y quiénes no? Pues no entra nadie. Bueno, una pregunta que hago a los tres. Ángela, tu primer año retransmitiendo y estando, retransmitiendo la final y el concurso, el proyecto de Algeciras. Maravilloso. Fantástico. ¿Es agradecido? Sí. La verdad es que fue algo también que nos sorprendió muchísimo a los tres, ¿verdad? Ellos que han vivido más el carnaval, los concursos y demás. Yo no esperaba, yo no veíamos desde donde estábamos colocados, no veíamos la cantidad de gente que había, pero sí la sentíamos. Y sentíamos lleno el teatro. Igual no estaba lleno del todo, pero era tal el ruido, los aplausos. Yo le doy un 10 al público que ha acudido al Florida a ver las agrupaciones. Me da igual que sean familiares, que sean amigos o que sea el vecino del quinto. La tónica genera muy respetuoso. Pero, sí. Y muy agradecido. Muy agradecido, sería la palabra, sí. Perdóname, pero por aquí ha pasado agrupaciones. Infumable. Y ahí estaba el público. Infumable. No había nombrado a ninguna. Pero había grupos infumables. Que nosotros fueron cerrados diciendo, Dios mío, de mi vida. Pero hay años que ha sido peor. Este año... Tampoco había. A mí me han gustado todas. Tres agrupaciones que... Pero este año no ha sido tan malo. Pero hay donde yo creo que ahora... Ahí es donde yo creo que el público de Ajeciras lo acogió. Como diciendo, vení el año que viene, que vamos a seguir aquí a... Sí, señor. Lo agradece todo. Había mucha gente nueva, ¿verdad? Sobre el escenario este año, ¿no? Sí, muchísima. Y sin embargo, eso se tenía que notar. La diferencia... Había muchos debutantes. Efectivamente. Este año, pero eso es bueno también, ¿no? Que haya muchos debutantes que ya el año que viene no son debutantes. Es lo que estábamos hablando antes. El concurso ha ganado en todo, ¿no? Ha ganado en cantidad y en calidad. Sí. Con las agrupaciones. Gracias a Dios, mira, ahora te llega cualquiera de las nuestras, te puede llegar tranquilamente al cuarto de final y en Cádiz. De eso, el año pasado se colaron dos, ¿no? La comparsa de Rífero, la comparsa de Juana. Después está la Sirigota de Ramón López y la Sirigota de Córdoba, que están ahí también. La comparsa de José, ¿no? Aunque digan que es la comparsa de los barrios, pero no, no, no. Elige a compartir con Cidero nuestro. De eso porque... Los profanos, ¿no? De eso porque también... Los profanos tienen cinco o seis de aquí de Azeciera. Y entre ellos Zautón. Eso es todo, eso es todo. Y entonces, yo creo que Azeciera tiene mucha calidad. Azeciera tiene mucha calidad. La Sirigota de la Bajadilla ha mejorado muchísimo en relación con la congelada y Mafao. Bueno. Las dos Sirigotas de Niñez. A mí la nerviosísima este año ha encantado muy bien, ¿eh? Y el repertorio tiene golpes buenos. Sí. La comparsa mixta, la comparsa de Aitor, está muy bien también. Quinta, ¿no? Creo que ha quedado. Quinta, ¿no? La cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta. Y... Bueno, y que me decís de la premiada por el tipo. Sí, la del fosfo. Mirad, es más, está en eso, ¿no? Se va ganando también, ¿no? Está muy bien. El jurado, el fallo ha sido positivo, ha sido malo, lo ha tenido fácil, lo ha tenido difícil. Lo ha tenido muy difícil. Muy difícil. Yo creo que ha sido una buena... El fallo de un jurado es el que yo nunca valoro, porque son cinco personas las que están ahí, y cada uno tiene un gusto, ¿no? De hecho, nosotros mismos, él puede tener una predilección por una cosa y yo por otra, ¿entiendes? Entonces hicimos nuestras quinielas, a micrófono, ¿no? Mi primer premio no salió, fue un cuarto, a mí me encantaron los quince más uno, pero claro, es lo que dice él, es cuestión de gusto. Por eso yo pensaba y lo pensábamos los tres, lo repetíamos continuamente, vuelvo a decir que era la frase más repetida. Qué difícil lo que he jurado. Es que yo lo dije en micrófono, es que había que haber jurado porque el trabajo que han hecho, la verdad que... Las letras, chicos. Cuando hay blanco, hay blanco, cuando hay negro, negro. Si Antonio Martín escribía, ni están todos los que somos, ni son todos los que... Ni son todos los que somos, que es muy complicado. Pero yo creo que el público, cuando se siguió lo que era el orden de premio, actuó muy bien. Muy bien. Yo vi, por ejemplo, vi a los de Juana y vi a los de Riza aplaudiendo. Hombre. Que es que antes, antes en otra época, tú te veías a la gente gritando. Se pegaban, se pegaban. Se pegaban. Había batallas, batallas. Había batallas campanas. Y hace tres años creo que se lió, hace tres años creo que se lió, porque aquí el amigo Pirri tuvo que venir, como presidente del jurado, explica lo que pasó esa noche. Siempre. Que esa noche sí que se lió. Pero yo creo que en la noche esa de la final, yo creo que la gente estaba diciendo, esto es lo que hay. Lo mismo que el día del pase a la final, cuando dijeron lo que pasaron a la final. Está más claro. Es que eran todos tan buenos que cualquiera podía haber... Las compasas quizás estaban un poco más claras, las compasas, pero la chirigota había un ramillete de 7 o 8 veces. Es que mira... Muy igualados, ¿verdad? En compasas no estaba tampoco tan claro, porque mira, se ha quedado fuera la comparsa de Chiclán. Bueno, la de Chiclán... La de los Calinete, que era una comparsa... Pero el pase no venía cantándole a Gadi. Bueno, la comparsa de San Roque. Eso quería yo también, las letras. Yo sí he percibido que ha habido, no sé si elegancia es el término más adecuado, ¿no? Pero que no han habido, ha habido muchas críticas, pero de una manera muy... Ha habido pocos piropos, pocos piropos. Ha habido muy pocos piropos, eso sí es cierto. Pero las críticas muy en positivo, no críticas destructivas, de decir, vamos, saco contigo, no, sino... Eh, al loro, ¿qué está pasando esto? Sí, ha sido educado. Me pareció con un poquito de tacto. Ha habido excepciones. Bueno, yo estoy contrapiando, ha sido muy elegante, ha habido críticas muy elegantes. Al ayuntamiento se la ha pegado fuerte. Pero ¿y a quién se le va a pegar? Todo con los mismos, todo ha sido por la historia de las subvenciones y de los premios del cobro del año pasado, que no cobraron hasta diciembre. Pero al fin y al cabo, ah, y la cabalgata de Reyes también fue muy elegante. También, también. Sí, la coronación, pero también vivió mucha desinformación. Oye, pero este año la cabalgata de Carnaval ha sido buena, ¿eh? La del viernes estuvo muy bien. A mí se me hizo, nosotros lo transmitimos y tardamos unos 40 minutos aproximadamente en el tramo de Avenida Fuerzas Armadas. O sea que, en ese aspecto por lo menos la han querido cuidar. Me alegró a mí ver otro día a los chavales de Animagi y la cabalgata. Bueno, es verdad que animan mucho y les gustan mucho a los críos. Sí, pero muchos Frozen en muchas... Sí, en muchos Frozen. Muchos, muchos, muchos... Yo estaba recibido una baqueta de velo y lo digo. Yo este año de disfraces de niños y de niñas, lo que más he visto ha sido las niñas de Frozen. ¿De Frozen? Frozen, Frozen. Pero bueno, porque ya están en la actualidad. Y tengo que decir una cosa, ¿eh? Este año he visto más gente disfraza en la calle que años anteriores, ¿eh? Que todavía es parta. Sí, pero ya parece que... La calle ha ganado algo, la calle ha ganado un poco más. También la carpa le ha dado mucho ambiente. Pero también fue... Centrarlo todo en la Plaza Alta. El sábado, el sábado tenía las 12 de la noche. En la Plaza Alta, en el parque, perdón. Eso habrá que hablarlo con... Es otra cosa que había que... Paso palabra. Ahora, eso se tenga que hablar. Yo voy a hablar del concurso. Yo no voy a hablar del concurso, mejor. Yo no soy... ¿De calle? A mí siempre me ha gastado, porque es verdad, ¿no? Porque yo soy más de concurso. Los viejos son mamás de concurso, ¿no? Hemos hecho la calle, porque yo he hecho la calle también. Porque el que más suena es, yo he hecho la calle. Ha sonado fatal. Ha sonado... Yo estaba pensando, ¿y cómo digo yo ahora, Camilo, que me gusta en la calle? Después de esta introducción. Yo soy de concurso, además no me escondo, yo lo digo, soy claro. Yo me pego cinco meses ensayando para el concurso. Y yo si no fuera así, yo no salgo. Para sacar una seriota para la calle, una comparta para la calle, yo no me pego cuatro o cinco meses ensayando. Yo me reúno con cuatro o cinco y hacemos una pachanguita. Pero pegarte cuatro o cinco meses... Yo soy de concurso y a mí lo que me gusta de verdad es el concurso. Yo los cinco días de Florida, el mes del falla, eso es lo que me gusta a mí. Pues un concurso sin un carnaval en la calle no tiene ningún sentido, perdona que te diga. Sí, yo no digo lo contrario, Ángela. Es que el carnaval es la calle. No, sí. Es que el carnaval es el carnaval. Sí, sí. Hay cuantos habíos que han sacado agrupaciones. Vamos a ver, por ejemplo, la Sirigota del Largo, ¿no? De la Sirig Caballero, ¿no? Ellos lo dicen diciendo nosotros... Ellos sacan nada más que para el concurso de las encinas, pero ellos sacan para la calle, para divertirse ellos en la calle. Es que es eso. Pues muy bien, y yo lo veo que... Que cada uno tiene su filosofía. No, sí, sí, sí. Yo te digo lo que es mi gusto. Pero que yo pienso que es un complemento fundamental la calle para el concurso. Pero hay mucha gente que le gusta más el concurso y no le gusta la calle. A lo mejor, ¿por qué no le gusta la calle a lo mejor? Porque no se sienten queridos en la calle, porque no se siente respetado a su trabajo. Que hay gente que no se siente valorado su trabajo durante cinco y seis meses en la calle. Igual te digo que hay muchísima gente que van al Florida todas las noches y después tú no lo vas a ver en la calle. En la calle, bueno. Hay gente que no he visto en la calle. Porque van a... Son esos seguidores de... Bueno, que nos tenemos que ir. Que nos vamos a tiempo. Me voy a preguntar que yo salía en una callejera y ensayábamos muchos, 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 muchos meses sacrificados que no era para nada. El único reto era ir a la calle, cantar unas letrillas y ambientar con nuestro tipo, con nuestro bombo y con nuestra música. Y creo que el carnaval sin eso... Que es otra forma de hacer el carnaval. No es otra forma, pero vamos a ver. A mí el carnaval, por ejemplo, me gusta... A mí lo que más me gusta del carnaval es disfrazarme. Y creo que cada final lo demuestro, cada final porque me gusta. Te dañó la clava con Miguelete. Oh, calla que me dice uno. El tipo lo va a aprovechar, ¿no? Digo, ¿cómo? Me dice, ¿ahora está San Roque andando? Digo, me cago. Quería que me perraba andando la gente para aprovechar el tipo, no tiene WhatsApp. Pero que cada uno... Sí, claro. Lo bueno de todo esto... Pero creo que el conjunto... Creo que cada uno tiene su punto de vista del carnaval y lo vive como quiere. A mí, ya te digo, a mí lo que más me gusta del carnaval es disfrazarme. Poco a poco me voy metiendo en muchas ocasiones. Yo no había vivido la calle tanto como lo hice el año que salí en Cádiz con el coron. Pero es otra forma de vivirlo. Claro. Es otra forma de vivirlo. Y tú ves esa calle abarrota, abarrota, que la batea no se puede mover. Ese ambiente... Después, esto es... Tú sales a la calle, es verdad. Tú sales a la calle aquí y tú ahora sales con tu grupo a la calle y no ves a nadie. No tienes a quien cantarle. Y al poquito que hay para cantarle, hay que llegar dos con la taja... Sí, sí, sí. Y tu trabajo se ve de una manera y dice, coño, me he pegado yo cuatro o cinco meses tallando ahora para esto. Te entiendo. Te entiendo porque tienes razón. Porque aquí, permítanme ustedes si voy a ser a la duro con lo que voy a decir. Pero es que cultura no hay. La cultura de la calle no hay. Pero es que precisamente... Hay que empezar a sentar unas bases. Efectivamente. Y las bases, ¿quiénes las sientan? Pues esas gentes que representan el carnaval en un escenario que se tiran todo un invierno ensayando para cantarle al carnaval. Entonces la gente va a la calle buscando algo. ¿Cuál es la figura más representativa? Ellos. Y si ellos no salen porque no hay nadie, entonces es lo que ocurre. ¿Entiendes? La pescadilla que se murió la porra. Efectivamente. Entonces, si a los que les gusta el carnaval resulta que les gusta la calle llena de gente, pero ellos son los primeros que no van porque no hay gente, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Pues se te tuviera que aplazarla ya. Claro. Se te tuviera que aplazarla. Es que es así. Está bien, sí. Los finales de los 80 y principios de los 90 la calle era un bombazo. Claro. Después murieron, no sé por qué. Pero también había 16, 17 agrupaciones callejeras familiares. Que había mucha potencia fuera de familiares. Que incluso hubo que coger un día, que al final ya no fueron tan callejeras porque también ocuparon el teatro. Claro. También hubo que coger un día para ellos cantar en el teatro. ¿Entiendes? Pero era otro ambiente, era otro tiempo, no sé, también se hacía de otra manera. También había un carrusel de coro. También se hacía un carrusel de coro antes. Ojalá eso en años que vieron, pues, las agrupaciones que venían a contratar a la Plaza Alta. Bueno, en el 92, 93 me dijo Tapia que vino un coro de aquí de Jecina, ¿no? Que era el de Campuzano, ¿no? El de Campuzano. Sí, hombre, el Campuzano. Que estuvo un par de años, ¿no? Sí, de que estuvo 91, 92, 93, 94, descansó en 95 y el último año que salió fue en 96. Que dieron el pregón en la Plaza Alta. Entre dos aguas. Entre dos aguas, lo que el Vienta no se llevó, un malevaje en el 93, la conferencia en el 94, descansó en el 95 y en el 96 este país necesita un repaso. El año pasado tuvimos un chiricoro. ¿Un chiricoro? Sí, sí, sí. ¿El chiricoro de la Peña? Lo último que hizo Juan y también. Estuvo muy bien. En paz de cáncer. Bueno, nosotros ponemos punto y final y nos vemos el próximo día, ¿vale? Fernando, Tapia, claro. Una hemorragia de satisfacción, felicidad y alegría. Esa es famosa la frase. Sí, sí, sí. Ahora voy por la calle y todo el mundo me dice, yo, una hemorragia de satisfacción. Además, la gente nos ha parado mucho a felicitar y me ha gustado. A mí me han dado vendas para la hemorragia, ¿eh? No, además, habéis tenido… Te lo digo en serio. Ayer me hice cerca de 200 fotos. Todo el mundo quería hacerse un definido. No, pero si es que Angelita ha capitaneado un buen equipo entre los tres. Me había confundido con Jorge Gaby Vázquez. Especialmente una señora en la inesperada me llega y me dice, disculpa que te moleste, está hablando yo con la chica. Mira, es que le había hecho un momento igual. ¿Me puedo echar una foto contigo? Digo, por favor, me está poniendo usted colorado. Y la verdad es que lo pasen mal. Los chiquillos, mamá, mamá, eres de la tele, de la tele. Bueno, lo dicho, enhorabuena a los tres. Gracias. Ángela ha tenido una difícil papeleta de albergar con los dos. No sabe lo difícil que es que hayan a la gente. Por eso te digo, ha tenido una papeleta enorme. Y a ustedes dos por dar esos grandes apuntes, canabaleros, que nos habéis solucionado a más de uno a la hora de estar viendo el… El gusto es nuestro por haber confiado usted en nosotros. Y darle la enhorabuena a Ángela que ha estado sensacional también. Sí, pero nos pasa muy bien. Ha sido una gran compañera. Bueno, Celia. Lo he dicho. La llosa, estupenda. El tiempo que a mí me… El tío de la vara va a salir, chiquillo. El género, por todas esas condiciones que reúnen. El tío de la vara va a salir. Dile adiós al tío de la vara que nos embarazas. Venga. Hasta luego. Hasta luego, Ángela. Hasta la próxima. Hasta dentro de un ratito. Hasta luego, Ángela. Hasta luego, Ángela. Hasta luego, Ángela. Lleva a aparecer a nuestro programa. Sigue al compás. ¡Gracias!